¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy vamos a reírnos un poco porque vamos a ver cuánto dinero han perdido un montón de jugadores por pegar pegatinas que no debían en armas muy, muy malas. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver todo esto. ¡Let's go! Y como habéis oído chicos y chicas, vamos a ver gente que ha perdido cientos de miles de dólares por no pegar pegatinas. ¿Tanto dinero valen las pegatinas, Black? Sí, de hecho os voy a poner en pantalla pegatinas que valen más de mil euros. De hecho hay pegatinas que valen más de diez mil euros como estáis oyendo, quién se iba a imaginar todo esto hace unos años. Y es que chicos y chicas, muchos de vosotros me decís, Black, he comprado un arma que tiene esta pegatina. ¿Cuánto vale visto que vale mil euros la pegatina? Lo siento mucho, pero las pegatinas valen dinero cuando no están aplicadas a las armas. Una vez están aplicadas a una arma, valen el 10% de su valor total. Por lo tanto se pierde una brutalidad de dinero. Así que lo que vamos a ver en el vídeo de hoy de TDM Jesus, que de hecho lo voy a dejar en la descripción todos los créditos para él, por supuesto. Es gente que ha pegado pegatinas de miles y miles de dólares. Armas default, vamos a verlo. Ya definitivamente lo voy a poner en bajo, ¿vale? Porque evidentemente está hablando en inglés, pero estáis viendo la barbaridad de pegatinas que han puesto en armas default, chicos y chicas. Pues ahora va a venir el momento gracioso cuando descubráis que esta persona ha perdido la friolera de 85.000 dólares. ¿Quién se iba a pensar que iban a valer tanto unas pegatinas hace años? Porque estas son pegatinas de 2014, por lo tanto pegatinas de hace 6 años. Yo creo que ese jugador se debe estar pegando un tiro en los huevos. Es que imaginaros la barbaridad, ¿eh? Pues este, por ejemplo, ha puesto 3 titan, 1 LDC, que esos serán miles y miles. De hecho, hay gente que cambia el nombre de las armas diciendo que ha perdido tanto dinero. Pues fijaros, ese ha perdido 9.000 por ponerlo en las veretas. ¡12.000! ¡Ay, ay, ay! ¡40.000! ¡Otro 40.000 y hay plata uno! Ese es que no ha querido tocar la cuenta de nuevo. ¡45.000, tío! Es que se me está... ¡Hostia, hostia! Minus, no sé si alguno de vosotros ha hecho esto. Por favor, decidme en los comentarios a alguien que... Mira, por ejemplo, este ha puesto... He perdido 680 euros. Bueno, ha perdido 11.000. Ahora vale 11.000 ese arma. Estaría llorando cuando valía eso. Pero no se ha dado cuenta que valía mucho más. Ahí hay otros 45.000. Bueno, de hecho, ahí en ese vídeo hace como un meme diciendo que ahora todo el mundo se debe estar muriendo. Y entonces, fijaros, la de Heavy Power 12.000, la de Titan 11.000, la de Reason 10.000 dólares y se venden, creerme. Hay mucha gente que está jugando con ese valor. Y lo peor es esto, que es que estas armas que las han puesto en las default no se pueden vender. Pero ahora viene la parte graciosa del vídeo. Armas que valen súper poco dinero, a las cuales les han puesto stickers que valen muchísimo dinero. Pero aquí el caso es, a pesar de que vale un 10% de valor, que serían, pues imaginaros, de 15.000, esta arma valdría, pues, 1.500 dólares. ¿Quién la va a pagar? Porque la skin es horrenda. El problema es ese. Si la skin es buena, la gente te lo paga. Pero aplicar 17.000 dólares en un arma de 3 céntimos es una cagada muy grande, tío. Es que, pobrecito, tío, pobrecito. Es que me imagino hacer eso. No sé, como sabéis, el mercado del Counter-Sec es una auténtica locura. Y desde que han venido los chinos, fijaros, 4 céntimos y han aplicado 18.000 dólares, tío. 18.000, 80 céntimos, 22.000 dólares. ¿Quién quiere comprar ese arma? Es que es muy fea, tío, es que es muy fea. Y como sabéis, ya apenas hay cápsulas. Cada cápsula, ¿vale? De estas pegatinas valen como 3.000, 4.000 dólares. Y da, o sea, y a lo mejor te toca una pegatina que vale 500 euros, ¿eh? Pues aquí 23.000 dólares en un arma de 240. Esta aún. Esta podrías decir, bueno, pero gastarte 2.300 dólares, aquí en este caso 35.000 a un arma de 7 céntimos. Creo que es la mayor locura que hemos visto sin lugar a dudas. Y es que este vídeo lo quería hacer porque muchos de vosotros todos los días me decís, Black, he conseguido este arma con esta pegatina. Creo que vale mucho dinero, por favor. El problema es que la gente no os va a comprar estas armas. La gente va a comprar las armas en las cuales sean buenas armas y sean buenas pegatinas, ¿me entendéis, no? O sea, que no hayan pegatinas de distintos tipos. Por ejemplo, la AK Redline contra la de Wepower. Eso se compra, creo recordar que hace no mucho, una por 10.000 dólares. Porque es que es muy difícil ver armas, por ejemplo, como esta, ¿no? Esa yo la compraba. O sea, esta no me parecería tanta locura comprarla. Esa yo creo que es bastante... O sea, el arma no es desastrosa y está en las cuatro. Porque el problema es, la gente prefiere gastarse 10.000 euros en comprarse un AK con estas cuatro pegatinas. Que claro, tener que comprar el AK con pegatina... Y comprar las pegatinas por separado. Es que claro, se le saldría 40.000, 50.000 dólares. Por eso la gente, como digo, se gasta muchísimo dinero en eso. Estaba drogado, dice. El arma, vale, vamos a cortar el vídeo. El cabrón ha puesto que estaba drogado. Esto es una auténtica locura. Muchísimas gracias a Zeo por haber hecho este vídeo. Yo cuando lo estaba viendo, lo he parado y he dicho, es que lo tengo que compartir con vosotros. Lo dicho, lo dejaré en la descripción. Estos youtubers suben muchas curiosidades de este tipo y la verdad que son muy, muy divertidas. Así que nada, chicos y chicas. Quiero que me digáis en los comentarios, vosotros tenéis armas de este estilo. Por favor, compartidlo con todos nosotros. A ver si tenéis armas interesantes. Yo creo que el arma más interesante que tengo es la que os voy a enseñar ahora mismo en pantalla. Que es esta de aquí. Es el AK Black Laminate que solo tiene la pegatina de Ivy Power al principio. Luego tiene la de las coronas y juraría que este arma me costó unos mil dólares. Ahora vale muchísimo, muchísimo más. Así que el negocio a mí al menos me salió bien. Espero que a vosotros también. Y dicho esto, como digo, muchísimas gracias por el apoyo. Si os ha gustado este vídeo, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.